Mucho se ha hablado de la rara enfermedad que padece Naruto, si, esa enfermedad que han mencionado recientemente en la serie de las nuevas novelas de la franquicia de Naruto, así es, la serie de novelas Red Den. La primera novela de esta serie fue la de Kakashi, donde se realiza un viaje para investigar registros y documentos que hizo el mismísimo sabio Los Seis Caminos, pero, ¿para qué quería Kakashi esos documentos? Lo que pasa es que detallan que le han encontrado a Naruto una rara enfermedad, una enfermedad que si no se atiende a tiempo dejará secuelas, ¿qué clase de secuelas? Pues nada más y nada menos que atacará directamente a los canales de chakra, ¿sí? Naruto ya no podrá usar chakra durante su vida, claro, eso sería si no logran curar su enfermedad, cosa que nunca pasará. Entonces, como no pueden perder tiempo se ponen a investigar todo sobre esa enfermedad y solo averiguan que el mismísimo sabio Los Seis Caminos tuvo la misma enfermedad en un pasado, la cual curó misteriosamente cuando hizo un viaje a un centro de investigación astronómico que se ubica en un país llamado Red Daku. Así que Kakashi agarra sus maletas y se va corriendo de este país, sin embargo, tuvo problemas en su estancia en Red Daku y no pudo comunicarse con Konoha rápidamente, por lo que Sasuke dice, no, Kakashi ya duró mucho tiempo y la enfermedad que tiene mi hombre Naruto, perdón quise decir amigo, sigue avanzando, iré a investigar también. A diferencia de Kakashi, Sasuke entra al centro de investigación disfrazado como prisionero. Algunos dirán, oye, oye, ¿por qué Konoha simplemente no le pidió a Red Daku que le hiciese el favor de entregarles los registros y documentos que hizo Hagoromo? Lo que pasa es que estamos hablando de un país ajeno, un país con el cual Konoha no ha tenido relación alguna, así que no pueden entrar como Pedro por su casa y decirles, denme sus documentos, no. Así que a Sasuke no le queda de otra más que entrar como prisionero y lo meten a una celda. Cada celda tiene cuatro prisioneros, a los cuales los ponen a hacer trabajos manuales. En la novela Sasuke Redsden que salió este día y que es donde relatan la misión de Sasuke y Sakura, sí, porque Sakura también llega a ese centro para ayudar a su esposo. Bueno, en esta novela describen una escena donde Sasuke piensa en Naruto, dice así. Al suspirar Sasuke miró por la ventana. La superficie desnuda de la cordillera era amplísima. Un embrujado instituto de investigación astronómica estaba en la cima de la cordillera. Una prisión muy vigilada con una entrada en una cueva fue construida a 5.000 metros sobre la tierra. Se dice que allí se quedó el mismísimo sabio de los seis caminos. Recolectar los registros y documentos de aquella época en la que el sabio de los seis caminos se quedó en ese lugar era el objetivo de Sasuke a completar. Naruto estaba en el país del fuego, sufriendo de una particular enfermedad. Y, entonces, recolectar los registros y documentos del sabio de los seis caminos que quedaban en ese lugar era lo único que Sasuke podía hacer en este momento por la salud de su amigo Naruto. Especialmente en este momento, se sentía irritado consigo mismo. No había otra cosa que pudiese hacer por su amigo. Mientras tanto, la condición física de Naruto estaba deteriorándose progresivamente con cada minuto que pasaba. Sasuke tenía una mirada amarga en su rostro. Hey, ¿qué sucede? ¿Por qué tienes esa cara? Ah, no, no es nada. ¿De verdad? Te veías muy perdido en tus pensamientos. No es nada, no te preocupes. Básicamente, esto es la información que sale sobre la enfermedad que tiene Naruto. Ya que la segunda novela finaliza diciendo que si no hacen algo rápido, Naruto ya no podrá usar chakra durante toda su vida. Así que solo queda esperar a que salga la tercera novela de la serie que va enfocada en Naruto. Esta novela oficial sale hasta octubre. Espero que la información les haya gustado. Si es así, ya saben que me pueden apoyar con un me gusta.